El encargado de la Secretaría de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado, Clemente Jesús López, lamentó que la actual exlatura haya hecho omisión para aprobar la ley indígena que garantiza los derechos autónomos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Tenemos alrededor de 57 variantes lingüísticas, hay zapoteco del Istmo que es distinto al zapoteco de Valles Centrales, por ejemplo, o es distinto al zapoteco de la Sierra. Sin embargo, todos ellos pertenecen a la misma raíz, otomangue, y todos son zapotecas. Tenemos estos 15 pueblos indígenas y un pueblo negro afromexicano, por lo tanto son 16 grupos étnicos los que componen nuestra pluralidad en Oaxaca. Y tenemos ya algunas lenguas que están en peligro de extinción, en el caso del izcateco y el caso del chocholteco, que son los más graves. En el izcateco quedan cuatro hablantes y el chocholteco 230. Desgraciadamente, bueno, la legislatura no estuvo a la altura de las circunstancias, no entendió este enorme esfuerzo que por la vía del Ejecutivo se había hecho para concretar esta iniciativa que se les entregó prácticamente digerida. Sin embargo, se dedicaron a hacer aprobaciones parciales, empezaron a despedazar un poco la iniciativa, la dejaron deshilachada y al final no la aprobaron. Clemente López explicó que esta ley contiene 42 iniciativas que reforman los derechos colectivos a los pueblos indígenas. Por ello, aseguró que exigirán a la 63 legislatura, que tomará posesión en enero del año entrante, apruebe estas iniciativas para fortalecer la igualdad y el respeto a los pueblos originarios. Asimismo, dijo que estos pueblos hablantes de lenguas representan un 62% de la población, sin embargo, de las 57 lenguas originarias de Oaxaca, 14 se han perdido por falta de ley. Nos causa mucha preocupación, era una iniciativa que por primera vez se había promovido como resultado de 23 foros regionales, se consultó a todos los pueblos indígenas de Oaxaca. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.